Música Miramos de pie por la ventana del sol Al cielo nos dio ese adiós Sabía yo creer en cuentos y no son Alada, la lucha y la voz Sabía yo creer por la ventana del sol Y que también queda feliz La escuela estaba allí Esperando por mí Mi patio, mi bar con garrón Todo estaba muy bien Si sabe una lección de historia, de inglés o de amor Siempre fui igual Mi profesor Siempre tuvo El abrazó A con la torre no se oí Se hizo bien y cantó Con la tuya Se fuente con el atalancé Cierro mis ojos Si te veo más No tengo miedo a caer Si sostiene Si sostiene Toda nuestra Estruto Estruto La iglesia es fiel No tengo miedo a caer 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 No tengo tiempo que me acompañe a ver la mañana Y que me dé la inyección a tiempo Antes que se me cubra el corazón Y caliente estos huesos fríos De mi alma Quiero verte desnuda El día que despiden los cuerpos Que han sido salvados Nena, sobre alguna autopista Que tenga infinitos carteles Que nos den las gracias Y realmente quiero que te rías Y que digas que es un juego no más Porque más veces de ver mi vida Nena Bienvenido Bienvenido Aplausos 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 Aplausos